Bienvenidos a Farming Simulator 1.9 Con todo ese cromo, wow Se ve superior amigos, lo compramos Ya tenemos el camión, ahora nos hace falta El remolque, vamos a ver donde diablos Están los remolques, están de Este lado, vamos a donde están Los especializados para animales Y vamos a comprar el último, Wilson Trailer, ok, compramos Que opciones hay para ponerle, ningún Amigos, no tenemos opciones, pero que bonito Se ve este trailer, chequenlo Impresionante, veanlo Ahora de este lado Perfecto, lo compramos Comprado amigos, y ahora Que capacidad tiene ese trailer, a ver Vamos a comprar vacas, entonces le caben 12 vacas, por acá nos dice Yo pensaba que le cabían más, ni modo Vamos a tener que hacer varios viajes Y ahora si, vamos a enganchar este Remolque, wow, está increíble Vean, sorprendente Me gusta Mucho, perfecto La parte trasera, muy bien Y vámonos ahora si a tomar El control de este camión, enganchamos Miren, ahí está nuestro personaje Con su gorra de John Deere, que ya no se la va a quitar Venga, 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 venga Ahora si, vamos a enganchar Con cuidado para atrás Con muchísimo cuidado Tenemos que Lograr un acoplamiento Perfecto, ya se nos ve para este lado Un poco más Ahora tenemos que corregir Un poquito para atrás Ya lo tenemos, ahí está Enganchamos amigos Ya tenemos el trailer Bastante grande este trailer Pero ahora, ¿dónde diablos vamos a poner las vacas? Si no tenemos un lugar apropiado Para poner las vacas Entonces, otra vez nos vamos a la tienda Amigos Porque tenemos que comprar el lugar Adecuado para instalar las vacas Venga ¿Eso está por acá? No, en las herramientas no Objetos colocables Recintos para animales Aquí se encuentra Caseta para perro Miren Vamos a ver ¿Dónde diablos voy a conseguir el perro? Las gallinas también Para desayunar unos buenos huevos Uf, eso está súper Pasto para vacas ¿Por qué le ponen pasto para vacas? No, aquí es donde van las vacas A ver Miren Este tiene capacidad de 50 Y este de 200 Hay que comenzar Con una superficie pequeña Compramos Pero, ¿dónde diablos lo vamos a poner esto? Miren, lo vamos a poner de este lado Pero, esperen Este no me gusta Porque tenemos dos lugares Donde vamos a maniobrar De este lado Del lado izquierdo De la pantalla Entonces vamos a cambiarlo Mmm, no me gusta Tenemos otros dos lugares Donde vamos a maniobrar De este lado Creo que lo más adecuado Operacionalmente hablando Va a ser así Va a ser de esta forma Sí, creo que este será Lo más adecuado Porque tenemos dos lugares Dos lugares allá Y de este lado Creo que nada más está uno Creo que Pues a ver Si no nos sale mal la jugada A ver Yo pienso que así Ya estaríamos bien Ok Aquí lo vamos a poner Y lo instalamos amigos Que dicen Así queda bien o no A ver Vamos a echar otra cuenta Así De este lado No tendremos que hacer Ninguna operación Pero de aquel lado Sí tendremos que hacer operaciones No, yo pienso que así Lo vamos a dejar Ahora nada más Déjenme lo pongo junto Ahí está Creo que ya Que se ponga verde Que se ponga Ah no, aquí es azul ¿Verdad? Que se ponga azul Ahí está Ya se pone en color azul amigos Pum Lo instalamos A ver cómo quedó ya Ya quedó instalado Ya lo tenemos bien A ver Vamos a checar Cómo está primero Cómo quedó esto Vamos a checarlo Por acá Nos vamos a subir A la camioneta Miren Ahí está A la camioneta Y por acá tenemos Nuestro caballo Miren Este es el caballo Eh Perfecto Pero ahora ya toca Turdo de ir con las vacas A ver Por aquí vamos a necesitar Maniobrar de este lado Está libre Correcto Aquí vamos a llegar Acá también llegamos Ok De este lado alimentamos Y aquí creo que Híjole A ver Aquí es donde vamos a meter todo Y Aquí Bueno aquí alimentamos también No hay problema El alimento No son remolques largos Entonces ahí alcanzamos Y de este lado Híjole A ver Alcanzamos a entrar Por aquí Por aquí Si entramos Si si entramos No hay problema amigos Está bien colocado Entonces ahora Pues vámonos ya A comprar las vacas ¿Dónde están las vacas? Vacas 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 Simulator Ya vamos a subirnos Espérense Ahí está Súbete Perfecto Perfecto Vámonos Hacia donde están las vacas A ver Vamos a checar otra vez Tenemos que salir Hacia la izquierda Después doblamos Hacia la derecha Y llegamos Hacia donde está El comercializador De las vacas Pero ven este trailer El camión Quedó Impresionante Quedó muy bien Wilson Ahí está nuestro trailer También el remolque Y vámonos amigos Vámonos Ahora sí Con mucho cuidado Uy ya pasó el tren Vean No hay problema Vamos a esperar A que se levante Esa barrera Barrera Simulator Pasa el tren Que va muy rápido Ya eleve la barrera Por favor Muchas gracias Ahora tú espérate El de la que Espérate Dame chance Porque si no voy a chocar acá No me quieren dar chance Vean Y yo ya voy a chocar acá Ya choqué Ya me estoy llevando El remolque Lo estoy estrenando Apenas amigos Y vean Ya le estoy dando Acá su llegue Pero no ya Pasamos bien Es que es un remolque largo Aparte Hay que tener en consideración Que estos remolques Que sirven para transportar animales Los dos ejes Están hasta la parte trasera O sea Están bien separados Eso quiere decir Que va a tener Más rango Va a tomar más espacio Allá Vente por acá Cuidado Cuidado No Todavía no configuro El volante con esto Ja 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 Ya Ya lo tenemos bien Ok Perfecto 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 Y miren Aquí ya tenemos La vaca ¿Dónde va a ser? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Bueno Nos vamos todo derecho Igual como nos fuimos Con los caballos Vamos a hacer ese mismo recorrido Miren Aquí hacia la derecha Tenemos que salir Vamos a cambiar de posición Miren Desde el interior Así luce Nos abrimos Nos abrimos Como si no hubiese un mañana ¿Será suficiente? Vamos a checar atrás Atrás Y si es suficiente Si nos abrimos demasiado Claro que es suficiente Tenemos las vías del tren Miren Si nos queremos meter a las vías Tenemos que checar primero Que no venga nadie No, no viene nadie De este lado Y del otro lado ¿Qué tal si viene por acá? No, tampoco viene nadie Ok Ahí me voy a meter un poco Nada más Y ahora si amigos A comprar Tenemos que ponerlo por aquí Ahí está A ver si se activa aquí Abrir el diálogo de los animales Lo vamos a abrir Y nos vamos a las vacas Vacas, 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 vacas Miren Tenemos diferentes razas de vacas Por acá Vaca marrón Vaca marrón Bueno Colores Vaca marrón blanca Negra Si más bien son colores Blanca y negra Este ya no Esta es otra raza Esta ya es Brahman Es como cebu La que les dije ¿Verdad? Estos son cebu Cebu, cebu, cebu Y ya los caballos Pero no Vamos a comprar A ver Que surtido rico ¿No? ¿Qué les parece? Compramos dos de cada uno A ver ¿Cuántos vamos a comprar? ¿Cuántos? ¿Cuántos le cabe a esta cosa? Ah Yo no recuerdo la capacidad Bueno Ahorita Vamos a comprar Dos de cada uno A ver Espérenme A ver El diálogo Si Vamos a abrir el diálogo Y vamos a comprar Las vacas Compramos dos de esta Dos Dos más Dos más Dos más Dos más El remolque de ganado Está lleno Ya no le caben más Ni modo Entonces ¿Vos saben qué podemos hacer? Porque nos quedamos en marrón Nos quedamos aquí Entonces nos llevamos una de cada una ¿Qué les parece si mejor hacemos eso? Nos llevamos una de cada una A ver Una vaca marrón Ahí está Vaca marrón Otra marrón blanca Negra Blanca negra Marrón Blanca Marrón claro Gris Y este no Este ya es caballo Ya no Y repetimos Nos vamos hacia arriba Y vamos a comprar Esta Esta está buena Miren Esta Ahí está Una de esta Y que otra Que otra Que otra Clásico Ok Vamos a comprar esa Y creo que ya no va a caber otra A ver Otra vaca O dos Si cabe Ahí está Ya no cabe Ya no cabe Entonces confirmamos Y ya compramos Miren Ahí van las vacas A ver si es cierto que van Si están o no están A ver vamos a checar por dentro Donde están las vacas Que paso Aquí no hay vacas Miren Bueno acá van Miren Ahí están las vacas Todas las vacas Las vacas Las vacas Y abajo Abajo también tenemos vacas Miren Ahí está Todo está lleno Está lleno Está lleno Está lleno Ahí están todas las vacas Amigos Y ahora si tenemos que tomar camino Hacia donde se encuentra El rancho Donde tenemos el establo Vean ahí va el tren Cuidado Cuidado con el tren Pero ahorita ya no nos importa Porque ya estamos acá Alejados del cruce De donde están las vías del tren Aquí ya no tenemos Tanto peligro Pero es que está Demasiado angosto Aquí los caminos Apenas y alcanzamos A dar las vueltas Contrólate Contrólate El camión No se controla Ya 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 lo tenemos controlado Ya está todo bien controlado Todo bien Pero vean Nos tenemos que salir Hasta la carretera Porque esto está Muy muy angosto Demasiado angosto El camino Vean apenas Si cabemos A ver Vámonos por dentro Ahí está Por dentro Así sería el manejo Con cuidado Con muchísimo cuidado Ahí está Venga por fuera Y lo tenemos Del lado derecho Ahí está Donde vamos A dejar Todas estas vacas Cruce de tren Cruce de tren Si no se pone Si no se pone en rojo Quiere decir Que no viene nadie Entonces Me puedo pasar Si nos podemos Pasar muy bien Y ahora Es hacia la derecha Todo hacia la derecha Y vean Otra vez Me voy a salir Por acá Nos salimos Completamente Y aquí Como diablos Va a ser Para entrar Para aquel lado A ver Tendremos que entrar Por acá Mira Aquí le vamos A arreglar Todo esto Vamos a Tener que quitar Ah mira Pues fácil Ya se estropeó Ahí Madre mía Espérenme 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 Aquí hay un desnivel Hay un desnivel Esto tenemos Que arreglarlo Si ahí tenemos Un desnivel Muy muy fuerte Entonces Tenemos que entrar Desde acá Ya Esa parte Está como Baneada Vamos a dejarla así Porque Nosotros tenemos Que entrar por acá Y vamos A ver Donde diablos Vamos a dejar estos A ver Déjenme ver primero Si es acá Donde tenemos que dejarlos Yo espero Y que es acá Yo espero Y sea aquí Miren Aquí de reversa Y todo hasta atrás Ya vieron Aquí Todo de reversa Yo esperaría Que ahí fuese Pero si no Ni modo Nos vamos a tener Que meter Hasta el otro lado Ahí miren Todo para atrás Ya se atrobo No 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 Tenemos un desnivel Aquí No hay problema No hay problema Desenganchamos Nos vamos Para atrás Enganchamos No sale Ya nos atascamos Nos hemos atascado Antes de tiempo No puede ser Si Ya nos atascamos aquí A ver Espérense 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 Desenganchamos Y Vamos a utilizar Viejos trucos Ahí está Ya vámonos Ya salimos Ya salimos Acelera 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 Eso es Ya hemos salido De aquí Esos viejos Trucos Si funcionaron Y ahora Tenemos que ver Si aquí es Donde podemos Dejar esto A ver Espérense Vamos a corregir Un poquito Hacia adelante Y ahora si Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Abrir diálogo De animales Y es aquí Amigos Miren Vamos a poner Esta vaca Para que lado Vaca 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 Todos para allá Todos para allá Todos para allá Confirmamos Y ya están abajo Todas las vacas Chequen Chequen eso Perfecto Ya están todas las vacas Hemos logrado Traer nuestro primer Viaje de vacas A ver Como se ven A ver Como lucen Miren Esta muy reducido El espacio Esta reducido El espacio Pero bueno Por lo menos Ya Ya tenemos vacas Esta Cebu Las vacas Cebu Miren En sus países Como conocen Este tipo De ganado Vean Estas que tienen La jorobita A ver Cuenten nuestros amigos De Argentina De Uruguay De Colombia Este ganado Como le llaman Acá según yo Le llamamos Cebu A este A este tipo Ganado Cebu Y ahora Que más amigos Que más Ya están comiendo Bueno Que coman Porque ahorita Vamos a hacer Todavía más cosas Vamos por otro viaje Que les parece Vamos por otro viaje Y ya llegamos A donde vamos A comprar las vacas Y miren Ahora si está pasando El tren Bueno Ya pasó Ya Alcanzamos a hacer Aquí la maniobra Porque nos tenemos Que abrir un poco más Y vamos a comprar Nuestro segundo viaje De vacas A ver Nos estacionamos bien Abrimos el diálogo Y ahora Que les parece Si empezamos de abajo Para arriba Para tener su rutido Rico con las vacas Entonces Compramos Desde la gris Marrón claro Blanca Marrón Blanca y negra Negra Marrón y blanca Marrón Negra Y Que dice El remol Que ya contiene Un tipo de animal Distinto Ah es que iba a comprar Ovejas No 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 Ovejas no Ovejas no Entonces vámonos Acá hacia la vaca Marrón Otra más Otra más Otra más Otra más Y ya se ha llenado El remol Que vamos a confirmar Ok Ya tenemos bien Las vacas Porque luego Pasa que no Las compramos Y nos vamos Ya ya las compramos Miren ahí están Las vacas Ya se alcanzan a ver Son 12 vacas Que ya llevamos Tenemos 12 Allá van a ser 24 en total Y la capacidad De ese establo Son de 12 No son de 50 vacas Entonces vamos a tener 26 lugares libres Para que se reproduzcan Para tener becerros Para que esa granja crezca Venga venga Ahora ya Este va a ser nuestro Último viaje Dos viajes de vacas Y ya El resto Se tiene que llenar Con becerros A ver si es cierto Que aparecen por ahí Los becerros Vamos a ver Sube 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 Claro No viene nadie No viene nadie Nos vamos hasta el otro carril Está muy largo el camión Antes de que oscurezca Que hora es aquí en el juego Son las 5.11 de la tarde Entonces todavía tenemos tiempo Para llegar Hacer las maniobras Que ya vi como le vamos a hacer Para ya no atorarnos ahí Porque si hay como un desnivel Lo que pasa es que hay unas plantas Que son las que Están obstaculizando la vista Para A poder apreciar bien De que no nos metamos en problemas Pero ya Ya lo tengo todo controlado Ya está todo bajo control Ya vi por donde le vamos a llegar Para no meternos en problemas Entonces ya Todo debe de estar muy bien Nos metemos a nuestro carril Porque vean hasta nos Iluminan ¿Verdad? Si encienden los faros Si encienden los faros ¿Por qué los encienden? No, no entiendo Ay cuidado Vente para acá No te salgas tanto Ok Aquí doblar a la derecha Sería un No, no, no Miren Nos atascamos ahí fácilmente Entonces lo que tenemos que hacer es Irnos hacia este lado Nos regresamos de reversa Y nos metemos ahí Por donde está eso Por donde ya está La planta ahí Que ya no estaba Allá Donde está ausente Donde ya desapareció la plantación Ahí es donde nos tenemos que meter Pero Esperen 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 Así, así, así Ya Vamos bien Vamos bien Vamos bien Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ahí es Ya Ahí todo derecho Nos vamos para atrás Pero Lo tenemos que pegar bien El remolque Para la derecha Para no meternos en problemas Y hacerlo de manera Más segura Venga Vámonos Ahí está Apuntamos bien Ese remolque Lo apuntamos Tiene que pasar bien pegado A donde esté el corral de las vacas Bien pegado Hacia la derecha Pegado a la derecha Ya me despegué Bueno Vamos a tratar de corregir Ahí está Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya está perfecto Ya Ya quedó bien Amigos Ya quedó perfectamente bien Ahí están las vacas Claro que sí amigos Ya tenemos las vacas Y ahora Vamos a darle para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Más 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 Y aquí ya las vamos a descargar Vamos a abrir el menú Que seguramente nos va a decir Que pasemos Todas las vacas Para que lado Las pasamos Todas 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 Ahí está Ya pasamos todas las vacas Confirmamos Descargamos vacas amigos Y ahora sí ya tenemos 24 vacas Y se ve más lleno esto Vean Ahora sí da felicidad Ya tenemos muchas vacas aquí A ver No se podrán montar las vacas Como los caballos A ver Ey 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 Ya me están apachurrando Ya me están apachurrando aquí Oigan tiene Las vacas ya tienen una densidad mejor eh Porque antes nada más aparecían pocas Pero hoy no Miren Aparecen todas las vacas Órale Miren Cuántas vacas ya tenemos Vamos a montar la vaca A ver Vamos a montar ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Si se puede amigos No se crean Nada más me subí arriba Pero no No se puede montar vacas Así como los Ya andamos arriba Pues bueno amigos Esto fue Farming Simulator 1.9 Con las vacas Ya tenemos más animales en casa Estamos creciendo esta granja Estamos ya poblando de animales Este rollo Y de aquel lado Se quedan los caballos Aquí tenemos las vacas ¿Y qué les parece? Si más adelante les traigo Para acá Los cerdos Aquí miren De este lado Los cerdos Y más adelante Las ovejas Y las gallinas Esta va a ser La zona de animales Adiós amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!